Música Pues sí, más bien es un momento difícil personal, pero la universidad me apoyó muchísimo Pues hace mucho tiempo mi hija tuvo una contracción en su pulmón y estuvo 15 días hospitalizada, muy grave La verdad es que yo en ese momento me olvidé de la universidad, me olvidé de todo Lo único que hice es concentrarme en la salud de mi hija Y bueno, pues en ese momento mi jefe fue, me visitó, mis compañeros me visitaron Y la verdad es que el mensaje fue tú, no te preocupes, tú resuelve lo que tengas que resolver, que aquí estamos para ti Y la verdad, pues eso no se olvida, fue muy muy importante para mi desarrollo personal y profesional Y para el cariño que le tengo a esta institución Híjole, pues muchísimos, muchísimos, la verdad es que yo me he divertido mucho en esta universidad Algo que me gustó mucho y me sigue gustando es que es muy fácil hacer una propuesta para desarrollar un proyecto Y es muy fácil que digan que sí y que apoyen y que haya recursos Eso me permitió a mí hacer muchos, muchos proyectos divertida con estudiantes Cosas que rompían el paradigma Por ejemplo, una vez desarrollamos una feria y cada grupo se vistió de una época Y comercializaban productos relacionados con la época Y entonces las tutoras, incluyéndome a mí, venimos acá a la universidad disfrazadas Yo me divertí muchísimo, así fue muy lindo Y además nos dimos una vuelta por toda la universidad saludando a las otras carreras Fue muy divertido Híjole, qué pregunta Bueno, este Ulises Morales fue mi jefe mucho tiempo Y la verdad es que Pues crecimos juntos De hecho yo recibí a Ulises, yo estuve en su clase de presentación para ser profesor Después él se convirtió en mi jefe Y pues ahí desarrollamos muchos proyectos juntos, crecimos juntos Y además se desarrolló una especie como de amistad Entonces yo tenía mucha apertura para decirle lo que opinaba Y él también a mí, eso me gustó mucho Y maravillosa Rosana Rabel Rosana Rabel, maravillosa Una mujer súper comprometida Que deja trabajar, que apoya También promovió muchísimo el crecimiento de nosotros como maestros Increíble Y hoy por hoy el doctor Cabello también es una persona muy positiva Muy abierta, que deja trabajar Pues este Me voy muy contenta Me voy porque ya toca Y porque me toca hacer otras cosas Pero me voy muy contenta Y muy satisfecha Creo que esta es una gran universidad Y creo que sí es una oportunidad de transformación Para los estudiantes Es impresionante Y este Porque entran Pues de una manera Y aquí se transforman Y luego pueden encontrar muchas oportunidades En el mercado laboral Y también muchas oportunidades Para tener una vida mejor Entonces creo que esta universidad De verdad es Pues una riqueza Y ojalá nuestros estudiantes La pudieran apreciar Me parece que algunos lo hacen muy bien Este Y otros pues ya será su momento Porque además es muy bonita Muy muy bonita Entonces creo que todo contribuye Para sumar y mejorar La calidad de vida Tanto de los estudiantes Como de los maestros Y las personas que trabajamos aquí Entonces muy agradecida ¡Gracias! Ya sea! ë ¿Cómo se hace un óptimo? Quien